Contigo aprendí Somos novios Nuestros dos sentimos De tu amor profundo Contigo aprendí A conocer Y a ganarnos la más grande De estas dudas Aprendí Que nace más Nos besamos Siete días Nos deseamos Y a ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí Somos novios A ver la luz Al otro lado Tendremos un cariño limpio Y puro Contigo aprendí Que tu presencia Estudios No sé tú Pero yo Te he comenzado a extrañar En mi almohada No te dejo de pensar Con las noches Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo Te busco en cada amanecer Mis deseos No los puedo contener No los puedo contener En las noches Cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta Mucha falta No sé tú Muchas gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Gracias madrina mía Querida Gracias papá Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado